Tratándose de venta de bebidas alcohólicas en botella abierta, el horario es hasta las 8 de la noche, en el semáforo naranja. Acuérdense que de un momento a otro podemos cambiar al rojo. Tratándose de venta de bebidas alcohólicas en envase abierto, bares, bueno, restaurantes, bar y restaurantes, la venta de bebidas alcohólicas es hasta las 11 de la noche. ¿Quién administra los tianguis? Porque ahorita venimos aquí a la Junta de los Ríos y es un desastre. Vamos a realizar junto con el municipio un operativo en dos vertientes, uno los tianguis y otro en las granjas donde regularmente se están desarrollando eventos sociales, fiestas. Ese le corresponde a la esfera municipal los tianguis y le corresponde a la esfera municipal las fiestas particulares, los eventos. Pero en aras de las atribuciones que nos han otorgado los decretos, tanto a la Dirección General de Gobierno como a los municipios, en el caso de la pandemia, nosotros hemos realizado lo que es la célula. Y la célula se compone también de entes de carácter estatal como municipal. Y en ese sentido vamos a desarrollar un exhaustivo operativo en tianguis y en las granjas donde se realizan eventos.